Chis Global Forum llega a la ciudad de Medellín, es uno de los foros más innovadores y disruptivos en el mundo para hablar de empoderamiento, equidad de género y oportunidades por supuesto para las mujeres y niñas. Vamos a saludar a Juan David Sánchez, el director de Chis Global Forum y consultor de proyectos. Director, buenos días y la buena noticia, ¿cuándo estarán en Medellín? Oiga, muchísimas gracias, 8, 9 y 10 de agosto en Plaza Mayor estaremos con el evento más disruptivo en equidad de género que se va a hacer por primera vez en Medellín. Director, contemos un poco acerca de la iniciativa, cómo eligen a Medellín y también de quienes van a estar como invitados especiales en esta jornada de tres días. Claro que sí, hoy Medellín es la ciudad motor del desarrollo a nivel mundial, mira, soy en Madrid y el referente que se hace hoy de Medellín es hablar de equidad, de empoderamiento, de oportunidades y fue lo que nos hizo llegar a trabajar con ustedes de la mano y estamos muy felices porque el 8, 9 y 10 de agosto tendremos el evento más potente que se hace en equidad de género que articula a la sociedad civil, al sector público, al sector privado, trabajando de la mano en estrategias que impulsen el desarrollo integral de la mujer. Usted ahora está en Barcelona, está en España, está en Madrid, todo este tema de cómo se ve la ciudad y cómo, por ejemplo, traer este evento cuyo lema principal es la resiliencia para la transformación. ¿Qué esperan? ¿A quiénes van a convocar? ¿Qué gente de Europa donde usted está hoy dice, cuente conmigo, estaré en Medellín? Tenemos noveles de paz confirmados como Ruth Smith, que ya está hiper confirmada, tenemos gente de Afganistán, justamente de España, que estoy cerrando acá todas las alianzas y es un referente Medellín, el imaginario es Colombia, cambiar lo que se venía creyendo y cómo Medellín se potencializa como la ciudad referente en innovación, en crecimiento, en desarrollo, en paz, en tecnología y tú no te imaginas, yo soy pues rolo y hablar de Medellín es como un orgullo hoy decirlo acá. Pues gracias por representar bien a Medellín, usted que es rolo como se dice y sabemos que lo hace también con mucho amor. Director, cuéntenos un poco de SHEIS para quienes no conocen aún esta organización que desde 2016 pues ha hecho trabajos tan importantes precisamente para visibilizar a las mujeres y para empoderarlas, aunque la palabra pues se ha usado un poco de más, pero si la vemos es bien significativa, director. Mira, para resumirte, somos la única organización en América Latina que trabaja realmente en brindar herramientas para que niñas y adolescentes tengan las oportunidades de desarrollar en temas de STEM, la facilidad de pues innovar en este tema. Llevamos al programa Ellas Astronautas, vamos con el Space Center de la NASA desarrollando unas líneas de intervención donde podemos trabajar, donde hemos trabajado en 30 departamentos de Colombia y hemos logrado impactar de manera positiva la realidad de todas esas líneas y mujeres. Entonces, aparte tenemos empoderamiento económico para mujeres en Arauca, en Putumaya, en Huila, en Tronima y en Antioquia y eso ha sido fundamental en de verdad generar escenarios de transformación. Director, recordemos los nombres de algunas de las ponentes que vamos a tener durante esta jornada. Bueno, eso es maravilloso, Bruce Miller ya súper confirmada, tenemos a Tarek Asim, tenemos a Blinkart y tenemos 250 speakers que van a ser todos directivos de organizaciones de Colombia y América Latina que van a estar en el marco del evento. Entre el 8 y el 10 de agosto, ¿qué deben hacer las personas que quieran participar? ¿Alguna página online para escribirse, para estar pendiente de la programación? Porque veo que aquí ya la gente está preguntando cómo hacer porque quieren estar ahí del 8 al 10 de agosto en el Centro de Comisiones Plaza Mayor de Medellín. Es súper fácil, Teleantioquia es un aliado maravilloso y simplemente con hacer lo siguiente, www.chisforum.com, con el código de inscripción CHIIS Teleantioquia, pueden acceder gratuitamente al evento para que tengan la oportunidad de escuchar a gente que de verdad inspira y cambia el mundo. Director, ¿habrá posibilidad de participar vía virtual o solo es presencial? Tenemos un streaming, justamente Teleantioquia, aparte va a transmitir todos los paneles en el marco del evento, que eso va a ser maravilloso para que la gente pueda acceder, los que no puedan trasladarse, pero habrá streaming permanente de las tres salas del evento. 8.40, gracias a Juan David Sánchez desde Madrid por hacernos y contarnos de esta invitación. En agosto es un mes que vendrá con unos eventos muy importantes y este es un evento trascendente que recibiremos en Medellín, supremamente importante de una vez nuestro compromiso desde el Consejo de Redacción, el sistema informativo para participar y estar atentos a lo que allí ocurra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!